... Seguimos en Hoy por Hoy Vigo, entrevista dual, como cada martes, toca acercarnos hasta Zona Franca de Vigo, después de un verano de mucho trabajo, por ejemplo, para definir toda la estrategia de Zona Franca Vigo para los próximos meses y para el año 2023, porque ha tocado trabajar en verano, pulir, darle forma a esa inversión prevista que va a superar los 74 millones de euros de manera directa, así que estamos hablando de una hoja de ruta ya definida en este verano por David Regades, por el equipo de Zona Franca de Vigo y del delegado que ya nos acompaña. Delegado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. O sea que ha tocado en julio definir, trabajar la hoja de ruta, la estrategia que va a marcar las inversiones de Zona Franca, delegado, de los próximos meses y prácticamente del año 2023 y lo que resta. Bueno, nuestros proyectos son unos proyectos plurianuales, ¿no? Y en el marco de los cinco años vamos a invertir en el área de Vigo más de 350 millones de euros. Yo creo que no hay ninguna administración, ni autonómica, ni estatal, que vaya a hacer en la ciudad de Vigo o en el entorno de la ciudad de Vigo una inversión como la que va a hacer Zona Franca. Y ya este mismo año, ¿no? El año 23, pues vamos a ejercitar unos 75 millones de euros de inversión. Eso va a ser un revulsivo no solo para la generación de empleo, sino también para estar a la vanguardia de la innovación, la tecnología, porque no debemos olvidar, en estos momentos la Zona Franca tiene 8 millones de suelo industrial, de metros cuadrados de suelo industrial en el entorno de Vigo, en el área de Vigo, y lo decimos siempre, ¿no? Y ese gran motor económico que en estos momentos de cada cuatro trabajadores que vemos por las calles de la comarca de Vigo, uno realiza sus funciones, realiza su trabajo en un polígono, en un centro de trabajo creado por la Zona Franca. Y para eso hay que seguir alimentando y sobre todo con una visión, ¿no? En estos momentos los polígonos de Zona Franca, de Porriño, los tres de Vigo, el de Nigrán, están con una ocupación al 100%, no tenemos espacio para albergar nuevos proyectos. La verdad que en estos cuatro años al frente de la Zona Franca fuimos capaces de darle un impulso a dos polígonos de forma muy importante. Al primero al de Nigrán, al de Porto de Omolle, ocupando el 100% de las parcelas industriales y en estos momentos avanzando también en las parcelas terciarias y generando un número muy importante de puestos de trabajo en esta zona. Y después, el siguiente reto muy importante de todo este periodo fue sin duda ninguna desbloquear la Prisán. Lleva 20 años iniciado, nos había desbloqueado, fuimos capaces de desbloquearlo en la Confederación Hidrográfica en los primeros meses. Yo desde aquí quiero darle las gracias al Gobierno de España y al delegado de la Confederación, en este caso al presidente de la Confederación Hidrográfica, del Miño Sil, porque bueno, nos ayudó mucho y nos ayudó a desbloquear en un primer momento pues este proyecto y eso significa que a día de hoy hay proyectos iniciados, el 70% de la fase 1 y la fase 2 ya están comprometidas, va a generar más de 600 empleos esa fase 1 y esa fase 2 y el 70% de la fase 1 y 2 está ya comprometida con empresas como la de Albo, como Beta Implants y bueno, con proyectos pues en estos momentos enriquecedores, ¿no? El proyecto de Frinsa, que también va a estar allí ubicado, bueno, vemos o el proyecto de Lonza, ¿no? Que va a ser un proyecto, un megaproyecto de innovación, de tecnología y que nos va a volver a poner, ¿no? El de Lonza a mí es uno de los que más me gusta, ¿no? Gustándome todos mucho porque va a defender que en el área de Vigo se puedan seguir estando a lo último en la producción de fármacos, como fue el caso del COVID y que fuimos capaces, ¿no? En el área de Vigo de hacer las vacunas para el COVID. Sí, digamos una cosa, delegado, cuando hablamos de la Plisán, la conexión ferroviaria es fundamental, se han dado pasos y ahí hay que seguir definiendo ese proyecto que es clave para que haya ese apeadero, que haya esa conexión ferroviaria de la Plisán para dar servicio a todas estas empresas. Bueno, no solo eso, ¿no? Se dieron pasos, pasos decididos, ya está completamente definido, está pactado con los propietarios de la Plisán y desde aquí, ¿no? También reconocer a DIF ese gran recorrido que hizo, y sobre todo, ¿no? Porque el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, acaba de señalar que ese apeadero de la Plisán, esa playa ferroviaria de la Plisán, es susceptible de presentarse a fondos europeos, con lo cual es elegible para los fondos europeos. Y eso es una ventaja muy importante, sobre todo para los fondos de resiliencia, para esa cantidad de 140.000 millones de euros, pues que una parte de esos fondos pueda venir destinada, en este caso, a la comarca de Vigo, al área de Vigo, y en este caso, al polígono industrial de la Plisán. Este siglo en el que estamos, el siglo XXI, sin duda ninguna, va a ser el siglo del ferrocarril. Cada vez se va a penalizar más el tráfico rodado, y se va a priorizar el tráfico de mercancías y de personas por ferrocarril y por mar. Ya lo vemos, que hay países en Europa y en América, que todos aquellos vuelos de menos de 500 kilómetros no se puedan realizar de forma aérea, sino que se tengan que realizar a través del ferrocarril. Bueno, pues todo esto que es en un modelo de mundo sostenible, de lucha contra este proceso de cambio climático, pues volvemos a ver que Vigo vuelve a ser pionero, y bueno, eso sin duda ninguna, es gracias también al peso político que en estos momentos tiene el alcalde de la ciudad, lo estamos viendo, ¿no? Es el primer alcalde de Vigo que participa en las cumbres estatales con los presidentes autonómicos, y que participó de forma directa en todo el proceso de COVID, en el que estaba el ministro de Sanidad, los presidentes de las comunidades autónomas y el alcalde de Vigo, ¿no? Solo el alcalde de Vigo de todos los ayuntamientos de España, en este caso por ser el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Bueno, pues todo ese peso que en estos momentos y esta cercanía que tiene el alcalde, tanto el presidente del gobierno como el resto de los ministros, pues es el que nos está facilitando tener esta presencia y tener esa facilidad de acceso a los fondos europeos. De las inversiones previstas de esos 74 millones, por escoger dos, se va a hacer una inversión superior a los 10 millones en la PTL y también se quiere dar un paso en el World Card Center. Quería preguntarle por esos dos proyectos delegados que están recogidos en esa memoria para 2023 de inversiones. Bueno, en el caso del World Card Center, la verdad que yo muchas veces lo hablamos, ¿no? Tenemos que buscar un sistema para ser capaces de acortar, siendo garantista, los plazos de las administraciones. Bueno, porque tuvimos que ir a Patrimonio, tuvimos que ir a Aguas de Galicia, ahora estamos con los trámites municipales y todo eso lleva mucho tiempo y que, bueno, en este caso, pues todo está en disposición, estamos pasando todos los procesos, tenemos ya en este momento todos los permisos, nos vamos ya con la licencia municipal y deberíamos estar licitando la obra hacia finales de este año, principios del año que viene. Una obra muy respetuosa con el medio ambiente porque vamos a retranquear el edificio actual, en este momento es el edificio actual, la parte que compró la zona franca, la planta primera, segunda y tercera, invaden el margen del río, vuelan sobre el río y en esta zona del río solo hay paseo por el lado derecho. Bueno, pues aparte de hacer un edificio que va a ser tecnológico, que va a estar dedicado al desarrollo industrial de la automoción, bueno, pues también va a ser respetuoso con el medio ambiente, vamos a retranquear ese edificio y vamos a tener paseo por el margen derecho y por el margen izquierdo del río Lagares. Eso que hoy en día se interrumpe al entrar en la parcela de Citroën y te obligan a cruzar un puente para unir las dos sendas en una, pues vamos a recuperarlo y vamos a acabar con los dos paseos desde Castrelos, en este caso, hasta el campo de fútbol de Balaídos, teniendo paseo fluvial, paseo por los dos márgenes del río Lagares, que está muy bien. Y después vamos a tener un edificio de 14.000 metros cuadrados en donde vamos a tener un Fab Lab, donde se van a poder probar los prototipos no solo del constructor, sino también de las empresas de componentes que están jugando un papel muy importante, porque de esos 24.000 puestos de trabajo, mujeres y hombres que trabajan en la automoción, 6.000, 7.000 lo hacen directamente en Estelantis, pero después hay un volumen muy importante que lo hacen esas empresas de componente que hoy en día ya tienen prototipos, ya tienen especialidades, que tienen y que necesitan un laboratorio de alta tecnología que nosotros lo vamos a facilitar en este edificio, como un espacio de oficinas, como un centro de negocios, como un espacio para el emprendimiento, porque también es muy importante en estos momentos toda esa gente que tenga iniciativas, que quiera crear su empresa, que encuentre en la zona franca un acomodo, y no solo un acomodo, sino un acompañamiento para el emprendimiento durante esos primeros meses, esos primeros días. ¿De la PTL qué podemos destacar, delegado? De la PTL vamos a sacar antes de final de año la búsqueda del concurso para la búsqueda de socio industrial, y eso va a significar que los socios industriales que se presenten se van a valorar las cartas de compromisos que tengan para ubicarse en ese parque de medianas. Eso va a significar que si Leroy Merlin, que si Decathlon, que si IKEA quiere estar, lo vamos a saber seguramente a finales de año, principios del año que viene, por esas cartas de presentación de interés, de compromiso de instalarse en nuestra ciudad. Y bueno, pues yo creo que va a ser un antes y un después, porque es seguramente el complemento comercial que necesita la ciudad para hacer también detractor con estos grandes referentes que al final van a atraer gente de otras poblaciones y que van a acabar durmiendo en vivo, comiendo en vivo, paseando por la ciudad, tomando cafés, cañas o refrescos en nuestra ciudad y generando economía también y haciendo lo que decíamos antes, ¿no?, detractor para atraer a gente. Porque ¿quién no fue a Oporto-Ikea? Claro. Pues yo creo que todos fuimos a Oporto-Ikea en algún momento. Bueno, pues entonces, si conseguimos hacer ese referente con una tienda nueva, que intentaremos que sea tecnológica, innovadora en el área de Vigo, pues traeremos al área de Vigo, pues seguramente esos 5 millones de habitantes que viven en nuestro entorno, ¿no? Yo siempre digo que Vigo es la capital de la Euroregión y en nuestro entorno viven 5 millones de personas, que solo es equiparable en la península ibérica a otros dos sitios, que es Barcelona y que es Madrid. No hay una concentración de población como la que tenemos en el entorno de la Euroregión tan importante como la que tenemos aquí, solo equiparable a Madrid y Barcelona. Por tanto, el socio industrial en esas cartas podrá definir también las empresas que puedan estar. Podemos estar tranquilos que esas empresas van a querer estar en Vigo. Claro, es que tiene... O sea, que hay interés. Hay interés. Sigue habiendo. Bueno, ahí ya lo ha habido. Nos siguen trasladando que hay mucho interés. Bien. Y es a valorar por parte de la zona franca que traigan esas cartas con ya los compromisos para que nosotros conozcamos de primera mano el proyecto, en qué consiste, cómo se va a dibujar, dónde van a estar ubicados, pero también quiénes van a ser los actores que van a ser los protagonistas de este parque de medianas. Es decir, que deberíamos de saber a finales de año, principios de año que viene, pues qué empresas, vamos a poner ejemplos, no vamos a decir nombres, pero eso, Leroy Merlin, Ikea, Decathlon, si van a venir, seguramente ya lo vamos a saber en esas cartas de compromiso, porque son valorables. Sí. Dentro de las inversiones hay una que es muy importante, porque además tiene una especial simbología. Fue una de las primeras medidas que adoptó usted y que tiene que ver con Down Vigo, delegado con ese edificio, y hay una partida prevista. Y lo digo porque usted tuvo claro también que ese lado, dentro del encaje que pueda tener en zona franca de Vigo, era interesante poder sacar adelante este apoyo, y este apoyo ya está ahí definido en los presupuestos, o va a estar el próximo año. Está definido en los presupuestos y esta misma semana hemos recibido, por parte de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, el permiso para poder hacer estas obras. Con lo cual, para nosotros, esta es una semana de mucha alegría, porque tenemos ya esa muy buena noticia, por parte de Patrimonio, que nos autoriza a hacer las obras en este edificio emblemático para nosotros, y que va a tener un cometido social, un cometido, yo lo digo, ese es el lado humano también de la zona franca. Ya hemos informado también esta semana, pues a la Asociación de Síndrome de Down, dándole esta buena noticia, y ya estamos avanzando, pues en este caso acabando ya el proyecto de ejecución, en el momento que teníamos los parámetros claros por donde tenía que ir la obra con respecto al patrimonio, y bueno, pues es una gran noticia, y para nosotros, pues es esa parte, ¿no?, de responsabilidad social corporativa que tiene que hacer la zona franca, y sobre todo, algo en lo que yo creo profundamente, que es la economía social. La economía social va a jugar un papel importantísimo en este siglo, porque cada vez somos más mayores, con lo cual necesitamos, la esperanza de vida cada vez es mayor, con lo cual necesitamos empresas sociales que nos den unos servicios que cada vez vamos a necesitar más. Bueno, pues hoy lo estamos haciendo con un colectivo concreto, como es la Asociación de Síndrome de Down, pero yo estoy convencido que también hay que avanzar en la economía social con la Silver Economy, esa economía creada para la gente mayor, que cada vez va a ocupar un espacio más importante de la sociedad, y es verdad, con una movilidad más reducida, conforme se van cumpliendo años, con necesidades específicas, y a partir de ese momento, pues yo estoy convencido que con una sociedad avanzada como la nuestra, pues tenemos que ser capaces de hacer a esas personas que le debemos todo, ¿no?, que han hecho una aportación muy importante para tener el país en el que estamos, el país de derechos, el país de servicios, el país de dotaciones, bueno, pues tenemos que ser justos con ellos, y cuando más necesitan una respuesta del Estado, pues bueno, nosotros tendremos que ampliar esos servicios para hacerle una vejez lo más cómoda posible, y una vejez, sobre todo, que está llena de dinamismo en estos momentos, nosotros vemos como gente de cierta edad está haciendo muchísimas aportaciones en el mundo social, en el mundo de la economía, en el mundo público, bueno, pues de alguna manera tenemos que ser capaces de vertebrarlo también. Economía social, importantísimo, y este avance que estamos haciendo hoy aquí, de que ya tenemos el permiso de patrimonio para poder hacer el edificio de síndrome de Down, en el corazón del casco histórico de la ciudad, es una gran noticia, porque al final es reveladora de que vamos a seguir avanzando en esa economía social, y de la mano, en este caso, de la Asociación de Síndrome de Down de Vigo, que son unos grandes profesionales que están haciendo un trabajo fundamental, y que ahí, en este edificio, lo que quieren hacer es un centro dedicado a la formación, al emprendimiento, con ese bajo, ese local, preparando un centro de formación que va a estar abierto al público, donde van a hacer una cafetería, donde pueden ir los usuarios, pero al mismo tiempo va a haber chicos y chicas con síndrome de Down, que van a ser los que se formen para aprender un oficio de baristas, de camareros, y que al mismo tiempo estén dando al servicio. Me parece un proyecto perfecto, va a haber el resto del edificio, con aulas, donde se van a formar, en otras profesiones, y también en otras actitudes, pero bueno, va a ser muy llamativo esa primera planta, que a mí me decía la asociación, en esa planta baja, que van a tener terraza también, una terraza interior, pero una terraza exterior, para que algo que para nosotros es la normalidad, cada vez se regule y se establezca con mayor frecuencia. Que estén ahí, en el corazón de la ciudad, es dar un pasito más para aquella diversidad de la que hablamos. De que todos somos diferentes, todos somos iguales, y al final cada uno aporta, y yo lo digo siempre y estoy convencido. Julio, que es la persona que trabaja, el trabajador con nosotros, de síndrome de Down, que trabaja en el edificio de la zona franca, yo aprendo todos los días de él, de su bonomía, de su saber hacer, de su paciencia, con lo cual, no solo él aprende del resto de los colaboradores de la zona franca, sino que todos los colaboradores, todas las mujeres y hombres de la zona franca, siempre me dicen lo mismo, siempre aprendemos algo de Julio en el día a día. Está muy bien, y además, mira, pues le habrá dado un alegrón esta semana a toda la gente de Down Vigo, claro que sí. Sí, estaba supervisando y está muy pendiente también de las obras de Alashe, de Legado, porque ahí, en pleno centro de la ciudad, también se va a desarrollar ese proyecto que tiene meses por delante para hacer un cambio importante en toda esa zona de la ciudad, y sobre todo en lo que va a ser el servicio. Cuando nosotros éramos niños, Jacobo, cuando alguien era innovador, destacaba por su inteligencia, tal, decíamos, ah, decían nuestros padres, nuestros abuelos, este es un hombre viajado. Sí. Y yo, como sé que te gusta mucho viajar, en una zona deportiva de la costa, en cualquier ciudad del mundo, está llena de restaurantes, está llena de servicios. Bueno, pues es la primera transformación que estamos viviendo. Esta semana veíamos como habría un nuevo restaurante italiano en el centro comercial Alashe. En aquello que decíamos, ¿no?, porque tener allí una terraza nueva, estar al lado del mar, ver los barcos, oler a mar, pues era fundamental. No tenía ningún sentido que en fachada tuviésemos tiendas que no aprovechasen esas fachadas. Bueno, pues estamos en ese cambio. Ya casi todo el litoral, y yo os anuncio también aquí que seguramente en este final de año, principio del año que viene, completaremos toda la fachada litoral a servicios de restauración, servicios de cafetería, porque al final es la clave de ese espacio tan bonito de la ciudad, tan cercano al mar. Y bueno, es parte de aquel proyecto que hizo la Zona Franca, ¿no?, de abrir Vigo al Mar, pues complementarlo para que la gente lo pueda usar y lo pueda disfrutar. Y se disfruta de esta forma. Me dicen que está siendo un éxito estos primeros días del restaurante. Yo desde aquí les mando a todo el equipo que compone el nuevo restaurante italiano de Dalasse, pues todos la suerte, todo el ánimo, porque al final son 26 nuevas mujeres y hombres que encontraron un puesto de trabajo otra vez en el marco de la Zona Franca. Y ahí irán cayendo una tras una todas las novedades que vamos a hacer en el centro. La mayoría de ellas pendientes, lo decíamos antes, de permisos, de tramitaciones, y que queremos también que esa terraza que tenemos en la parte superior, que yo creo que hay pocos sitios en el mundo, ¿no? Porque la vista es privilegiada. Claro, donde ves la puesta de sol. Y cuando vamos de vacaciones, ¿no?, que todo el mundo te dice, bueno, hay aquel mirador, hay aquella cueva, hay aquella cala, hay aquella playa, donde se ve la mejor puesta de sol del mundo. Bueno, yo creo que nos fueron a la terraza del Centro Comercial Dalasse con las CIES al fondo, porque es la mejor puesta del sol del mundo, y que cada día del año es distinta. Porque cuando el sol se mete por el horizonte, y el horizonte es el mar, el sol y la puesta del sol cada vez es igual, es el sol metiéndose en el mar. En cambio, aquí podemos ver en las terrazas de Dalasse que el sol, dependiendo de cada día del año, se mete en la isla sur, se mete en la isla norte, se mete en medio del mar, con lo cual es una experiencia que cada vez es completamente distinta y que no hay ninguna foto que sea igual, porque cada día es completamente distinto. Y eso solo pasa en la Ría de Vigo, y eso lo pasa aquí en Galicia. Pues, delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista dual de radio y televisión, y gracias por acompañarnos, y buen curso político que también en este arranque de septiembre, ya estamos a día 20, y con el julio que ha tenido usted, definiendo todas las inversiones, pero que sea un buen curso político. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jacobo, y sobre todo a todo el equipo de Radio Vigo, de la cadena SER, y a todas las mujeres y los hombres que nos escuchan. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un alto, enseguida volvemos en la radio, que nos tiene que contar Coqui Barrio todo lo que ha sido viral. Así que nada, en un segundo volvemos hasta ahora.